Hemos desarrollado un conjunto de actividades tratando de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los periodistas. Entre esas actividades citamos las pensiones, asistencia económica, gestiones para lograr viviendas, distribución de raciones alimenticias, bonos navideños, organización de jornadas, de salud, organización de paneles y conversatorios, actividades sociales y recreativas, edición de la revista Acción Social para el Periodista, participación y expresión de solidaridad de compañeros fallecidos, entrega de reconocimiento, entre otras actividades. Vamos a empezar por la parte de la asistencia social, que es fundamental para este organismo. En lo que tiene que ver con la asistencia económica, durante este periodo hemos asistido a 17 periodistas con un monto de 88.500 pesos para compra de medicamentos, asistencia médica, gastos vulnerables. Otros dos compañeros con 25.000 pesos de fondo recolectado entre nosotros mismos, sin tocar fondo del instituto, y otra compañera con 200.000 pesos para una intervención especial, que es la sustitución de su médula ósea, lograda a través de, canalizado con otra institución para un total de 313.500 pesos. Asistencia médica, canalización de medicamentos para periodistas a través del programa de medicamentos de alto costo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Fundación Mujer con Esperanza, y gestión para conseguir sangre a periodistas. Consimulamente, compañeros que necesitan o parientes, acuden al IPPP para que le ayude a conseguir sangre. Es algo muy común, generalmente, cuando uno tiene una situación en que a veces le encuentran qué hacer, ni para dónde coger, porque acude a la Cruz Roja y eso no encuentra, en el estado de desesperación lo que busca es ayuda. Acompañamiento a periodistas, a instituciones, funcionarios, ejecutivos, en punto de edad de situaciones, sobre todo de carácter laboral, condiciones de trabajo y otros, por ejemplo, en el caso específico, en el hotel, la agencia EF, el Ministerio Medio Ambiente y otras instituciones. Seguimiento a periodistas de enfermos y fallecimientos. Se continúa con los esfuerzos para canalizar atención médica en diferentes hospitales, clínicas, periodistas y familiares. Accionamos en canalizar ayuda para periodistas que, tras haber sido atendidos en centros de asistencia, carecen de recursos para pagar sus deudas. Mientras que, en otros casos, hemos tenido que solicitar colaboración económica para cubrir atenciones médicas sumamente costosas. Si analizamos fríamente, en el área de la salud, nuestro sector vive una realidad dramática. El cáncer sigue afectando a una gran cantidad de compañeros y compañeras. Los accidentes cerebrovasculares están a la orden del día. Los infartos están matando a muchos. La diabetes y la hipertensión crecen cada vez más entre nosotros. Y cada día es mayor la cantidad de periodistas con problemas de salud mental. Se nos hace imposible estar presentes en cada acto fúnebre debido a la cantidad de compañeros que nos tengan. En lo que va a la corrupción, unos 36 compañeros han perdido la vida. Hay una lista que ustedes tienen ahí, de varios operatorios. Pero la verdad es que es bastante nuevo. En el caso de las pensiones, el tema de las pensiones, el pasado año 2023, logramos obtener 103 pensiones para periodistas mediante el decreto 569-23, emitido el 9 de septiembre del año pasado. Ahora estamos a la espera del decreto de este año, con una cantidad mayor o igual. En los últimos días, la información es que estaba bastante acelerada, aunque sabemos que en estos días el asunto de los decretos de nuevas designaciones y todas esas cosas, pues hacen que se retrase bastante este decreto que estamos esperando con la ciudad. En el caso de la tarjeta Bono Navigemio, este año, o el año pasado más bien, solo pudimos conseguir 250 de esta tarjeta, trae 1.500 cada uno, de manera que fueron 375 mil pesos. Distribuido entre la mayor parte de las seccionales, la dirigencia, el preado, todo, son 250. De manera que eso es muy poco y se fue rápido. En el caso de la vivienda, el tema de la vivienda, siempre seguimos preocupados por la dificultad que se tiene para acceder a una vivienda propia. El déficit habitacional del país es bastante ejerciente. Y hay que aprovechando los programas que tiene el gobierno, de plan de vivienda feliz y otros planes, con la participación del sector privado, organizamos la jornada por la vivienda de los periodistas, con la participación de Cameron Curie, que es el ministro de la presidencia, del CEO Christopher, presidente de la Federación Nuestra de Pequeños y Medianos Constructores, y de Paula González, directora de Alianzas Comerciales del Banco de Reserva. También viajamos a San Francisco de Macorí con una comisión de ingenieros.